Alístate Madre, que ya estoy aquí Ya me ha apuntado ¿Esto qué es? Con José Luis Sozores Pero tú sabes lo que estás haciendo Uy, mi madre Uy, qué alto Ahí Lo más increíble Y después El mayor espectáculo del mundo Donas, fieras, artistas El circo es mi pasión Con John Wayne, Rita Hayworth Y Claudia Cardinale El fabuloso mundo del circo Cuando sientes las piernas cansadas Con varices e incluso hinchadas Cuando necesitas encontrar una solución No busques más Benoruton alivia el dolor Y la hinchazón de tus piernas De Stada Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico El cristal de la vitrocerámica Es una superficie muy delicada Y requiere un cuidado específico Por eso no se debe limpiar Con cualquier producto Los fabricantes Solo recomendamos Vitroclen Su nueva fórmula 5 en 1 Además de limpiar tu vitrocerámica La protege Se nota la diferencia Vitroclen Único recomendado Nada puede parar tus ganas De seguir adelante Ni siquiera el dolor Reflex con su doble acción Reduce la inflamación Y alivia el dolor Reflex Que nada te pare Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Bienvenidos a mi laboratorio Vamos a descubrir Cuál es el límite De nuestra paciencia Para ello Hemos puesto a prueba A los individuos Más impacientes Del planeta Dariamada Generación ya El resultado Tres minutos Lo mismo que tardas En preparar unos Ya te como Deliciosos videos orientales Listos en un ya Lo bueno en un ya Dos veces bueno Yo lo hacía en 1954 Fíjate Desde entonces Han cambiado muchas cosas Ahora los coches Aparcan solos Los teléfonos Se usan para todo Menos para hablar Y se da la mano Sin dar la mano Y ahora al almuerzo Se le llama brunch Bueno en inglés branch A mí que todo esto cambie Me parece muy bien Pero que las cosas importantes No me las toquen Sí, sí, sí Que no me las toquen 1954 del Pozo Que lo bueno nunca cambie Hasta luego Hola, soy tu estómago Qué comida Si sientes acidez Malestar en el estómago Ardor en el pecho Prueba Gaviscón Sus antiácidos eliminan Rápidamente el malestar En el estómago Y es el único medicamento Con alginato El cual impide Que los ácidos Suban al esófago Creando una barrera protectora Y aliviando el ardor Para un alivio De hasta 4 horas Gaviscón Antiácido y protección Dos en uno Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Con el Pozo Ya no es igual Con Ariel Quiero lavar Solo un pot Es genial No necesito nada más Solo un pot Así, así Solo un pot Así, así Solo un pot Así, así Los roles cambian Tu colada también Ariel, márcate un pot Mantener fuera del alcance De los niños Ay, cómo echaba de menos Mi pelazo Lo tenía denso Fuerte Lo había intentado todo Hasta había cambiado de look Y lo que necesitaba Era Pilexil Pilexil anticaída De laboratorios láser Mejora la densidad del cabello Y frena su caída Con un 82% de eficacia Pilexil para la caída moderada Y Pilexil fuerte Para la caída intensa Añádelo a tu rutina Lo notas Lo notan En Villarriba usan el nuevo Fire Ultrapoder Que se desliza fácilmente Sobre la grasa Menos tiempo frotando Más tiempo disfrutando Firey Producto del año 2021 Descubre la receta Para el lavado perfecto Por la compra de dos Firey Platinum Plus O Firey Ultrapoder Puedes ganar un lavavajillas Participa en la receta Anticípate Antes de que sea demasiado tarde Pilexil anticaída De laboratorios láser Mejora la fuerza y vigor Del cabello Y frena su caída Con un 82% de eficacia Pilexil para la caída moderada Y Pilexil fuerte Para la caída intensa Anticípate Lo notas Lo notan Manos a la ogra Suerte que te tengo aquí Dos, tres gocitos Es más que suficiente Para eliminar Toda esa grasa Adherida al plato Pagas una mínima parte Y tienes dos o tres veces más Y el plato Queda reluciente Definitivamente Me quedo con Firey Ultrapoder Hay despertares Y despertares Hay comida para perros Y las recetas de Última Mini Con pollo como primer ingrediente Verduras y prebióticos naturales No hay una receta mejor Para tu perro mini Y por menos de lo que piensas Solo 39 céntimos al día Última Por una vida mejor Somos felices en el puerto de Santa María De Matalascañas Te vas a enamorar Nos tiramos a la aventura En San Nicolás del Puerto Y de Frigiliana No querrás volver a salir Este miércoles A toda costa En Canal Sur Una cosa es que yo estoy muy a gusto aquí Y otra cosa es que yo me vaya a quedar aquí Todo el resto de mi vida Ni hablar de eso Andalucía por el mundo en Londres Os lo prometí Os lo dije Os lo avisé Y os lo advertí Volvemos a Algeciras Estuve yo el otro día Al día 5 Estuve en Algeciras Estuviste allí Al día 5 Y estuvo extraordinario Estuvo extraordinario Estuvo como siempre Yo creo que volverá Rezos a Algeciras Siempre por el buen gusto que tienen En Algeciras Donde ya suena El maestro Paco de Lucía En su ayuntamiento ¿Allar suena? Y saben que Que me gusta Creo que el doble o el triple Se estaba ahí luchando para que sonaran las campanas de la iglesia Y el ayuntamiento al final ha dicho ahí Me han mirado al andaluce ¿Por qué no aquí? En la casa consistorial de todo Y tiene más sentido con Don Paco de Lucía de por medio Así que Enhorabuena Algeciras Por tener a Don Paco ahí Recordando El paso del tiempo Entre esas dos aguas Maravillosas Él tiene 17 años Esto significa que viene peleando y luchando Por ser ganador En la categoría infantil 17 años Con el rey Se convirtió en el rey de las rancheras Precisamente aquí Pero es que hoy Hoy viene con algo que nos va a hacer muy feliz Frank Sinatra A mi manera ¡Toma ya! ¡Por favor! Ahí llevan un repertorio bien elegido Para una gran final Él es Oscar Cantalejo ¡Toma ya! ¡Ale! ¡Ale! Concéntrate Lo has trabajado muchísimo El agente vibre como lo haces tú Todo va a salir bien El fin Muy cerca está Lo afrontaré Serenamente Ya ves Que he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Y no encontré Jamás fronteras Si bien Todo ello fue A mi manera Jamás Tuve un amor Que para mí Fuera importante Tomé Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así Logré Seguir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni hay que llorar Ni hay que fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera A mi manera Y así No hay por qué Seguir A mi manera A mi manera A mi manera Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Querido Oscar Cantalejo Mío Alejandro Romero Alpian Muchísimo Bravo Ale 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 Y Oscar Cantalejo Y por eso Yo remarcaba Lo de los 17 años Con esa voz De 58 Cinco estrellas Encendidas Unanimidad Y usted puede ser Ganador De tierra De talento Bravo Oscar Buenas noches Oscar Buenas noches Enhorabuena Eso que ha dicho De la voz de 58 Cantando Cantando porque escuché Hablando a mí Oscar ¿Ha visto ahora? Ahora salen los 17 años Hablando Ahora sí 17 años Ahora de 17 Y antes porque era de 58 Por una cuestión de laringe Más bien Yo me parece que a esta avenida Tienes una voz grandiosa Oscar Muchas gracias De verdad que eres muy joven Tienes que aprender muchísimo Pero de verdad Que si sigues estudiando Y como eres así Que sé que te encanta Y amas la música Vas a llegar muy lejos De verdad Enhorabuena Oscar Muchas gracias Enhorabuena La mejor vez que ha cantado La más seguro que nunca Tranquilo Girando los sonidos Ha cantado mejor que nunca Mejor que nunca Y como ha interpretado Estaba absolutamente metido Dentro de una parte De los de 17 años Es bien de mami Esa tranquilidad la tiene Hombre claro Adiós usted Claro Yo le doy tranquilidad Y pa Te he tardado un poquito Más en darle Porque A mí tu tono de voz Me enloquece Gracias Y quería Quería ver un poco Más allá de ahí Porque digo A ver si Ahora no es la situación Que quiero escuchar Y me he dejado embaucar Solo por el tono de voz Y al principio Veía cositas Y te pasaban cositas Normal porque estaba Un poquito más nervioso Pero me ha pasado Como que veía la situación Muy de cerca Con todos los detallitos Y conforme ibas terminándola Iba viendo cada vez más El global, el global, el global Y has logrado Que el global Sea algo espectacular Y yo creo que al final Le hemos dado al unísono José y yo Al final del todo Muchas gracias Oscar hijo ¿Qué le decimos En estos momentos De felicidad De ilusión Y de orgullo A Oscar padre Y a Charo Que están ahí En el patio de butacas Disfrutando Bravo ¿Qué les dices? ¿Qué les cuenta? Pues sobre todo Que muchas gracias Por apoyarme siempre Y por estar siempre Eso no puede ser de nadie Eso no puede ser de otra manera Ya lo he pensado yo también Oscar ¿Qué ha significado para ti Tierra de Talento? Para mí Tierra de Talento Ha significado Un sueño cumplido La verdad que He visto como Fase tras fase Iba superando Un reto tras otro Y la verdad que Me ha hecho crecer Tanto como cantante Como persona Qué bien Qué bonito Y puedo ver Un mejor resumen De lo que va Esta historia Él es Oscar Cantadejo Bravo Bravo Oscar Bravo Ha sido la actuación Más especial Que he tenido En Tierra de Talento Porque la he sentido Muy verdadera La verdad que Tenía muy claro Lo que quería transmitir Al público Tenía muy claro Lo que sentía Con esa canción Y creo que Eso ha hecho Que fuera un éxito Oscar Cantadejo Es un prodigio De ejecución De lo joven que es El color de voz Tan bonito que tiene Y cómo va progresando En cada actuación Que ha ido Realizando en el concurso La verdad que Hay un nivel impresionante En esta final Y puede pasar de todo Piano de cola Concurso En la gran final De Tierra de Talento Suele ser garantía De momento grande Y este viene Especialmente para ustedes Desde Archidona ¡Chau! 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 Gracias. 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 ¡Qué maravilla! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué más bonita del mundo mundial! Ella tiene cinco estrellas. Ella es unánimemente maravillosa. Ella puede ser la ganadora de Tierra de Talento. ¡Sí, señor! Aplausos para nuestra bailadora, para Laura Rodríguez. Bailarina deliciosa, extraordinaria y excelente. Gracias, Laura. Y con Marta Tejero nos quedamos. ¡Cuánta clase! ¡Cuánta elegancia! Siento enormemente que ella, nuestra compañera, haya estado bailando, porque es que solo he tenido ojos para Marta. Solo ojos para ella. ¡Qué alucinante! Es fantástico. Es una privilegia de poder verle las manos. Claro, por eso yo he tenido que hacer así. Porque es que la elegancia personificada, la dulzura, la fuerza, el sentimiento, cómo acaricias, qué tacto tienes tocando, hija. ¡Qué maravilla! Enhorabuena de verdad. No es nada fácil lo que has hecho. Has sabido, la verdad es que, has estado maravillosa de verdad, ¿eh? Con o sin estrellas has estado maravillosa de verdad. Pero es que has sabido muy bien adaptar las exigencias para lanzarnos un mensaje musical. Claro, esa obra es difícil, ¿eh? Muy difícil. Y yo he tardado un poquito más en darle. Yo es que... ¿Sabes lo que me pasa contigo? Que vas creciendo tanto que yo también me vuelvo más exigente. De verdad, porque es que es increíble de una vez a otra lo que es capaz de hacer con el piano. Y si me permite darte un... Necesito darte un pequeño consejo. Cuando estés tocando esta música que emana del folklore, salte más todavía de la partitura. Porque tu instinto te estaba diciendo que hiciera eso. Tú estabas doblando el ritmo, le estabas doblando la melodía, estabas haciendo muchas cosas por instinto puramente. Déjate llevar por ese instinto porque es un instinto maravilloso y te puede llevar verdaderamente a la cumbre musical. Lo tienes, todos los ingredientes. Tienes una habilidad increíble, un talento, un instinto, musicalidad. Lo tienes todo. Y el esfuerzo del estudio, eso tiene muchas horas de trabajo. El esfuerzo del estudio, muchas horas. Durante demasiado tiempo quizás hemos estado contando desde esta bendita tierra nuestra que salía solo. Que era cosa del duende, de la gracia, de una luz que aparecía y nos iluminaba. Y detrás de lo clásico, del flamenco, de todas las disciplinas, suele haber mucho estudio, mucho esfuerzo, mucha dedicación. esta tierra es fértil para la cultura y la excelencia. Pero madre mía, qué trabajito nos cuesta que así acabe siendo. Y eso es lo que tenemos que no dejar de contar. Miren la cara de Marta Tejero. ¿Ven una cara feliz? Ahora somense la cara del jurado. Cinco caras felices, pues subo la apuesta. Miren la cara de Gloria y Vicente, los padres de Marta. Orgulloso, supongo, que como nunca, sabiendo que lo de Marta no es normal y no ha hecho más que empezar. Marta, ¿qué ha supuesto? Tierra de Talento para ti. Dime que lo has disfrutado mucho porque nosotros contigo seguimos disfrutándolo. Pues para mí ha supuesto superación a mí misma porque cada prueba me he esforzado más y lo he hecho, yo creo que cada vez mejor. Y bueno, también es una forma de darme a conocer y que me den la oportunidad de tocar en muchos sitios de Andalucía, que es lo que quiero. Y esta es tu casa y este es el sitio perfecto para hacerlo. Este es el prime time de Canal Sur. Esto es lo que está batiendo récord de audiencia. Esto es lo que Andalucía va bendiciendo desde hace mucho ya, semana tras semana. Claro que está en la cara real de la Andalucía real. Claro que es un orgullo, un regalo y un privilegio decir que esta puerta grande es la puerta grande de Marta Tejero. ¡Bravo, Marta! No me imaginaba que iba a disfrutar tanto esta actuación, porque bueno, ya es la última, pero ha sido maravillosa. Bueno, Marta me parece de una sensibilidad, de una elegancia, de un saber estar en ese piano, de esa forma que lo toca, me parece genial, ¿no? Y yo creo que va a ser una de las concertistas más importantes que vamos a tener en este país. Lo que más decía esta noche es que digan mi nombre como ganadora de Tierra de Talento y que me pueda llevar esa beca de 10.000 euros. Miro especialmente a la parte lírica de la mesa. ¿A quién? ¿A él? A él y a usted. A él y a usted. Os miro a todos, pero especialmente a ustedes porque hoy tiene más sentido que nunca veros juntos en esa mesa. ¿Qué te quiero? Quien viene ahora es nuestra primera visita excelente a Armilla. ¡Vale! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué buenas fotos hacéis! ¡Qué buenas fotos! De Armilla viene y creo que es uno de los puestos en la gran final menos discutidos de la historia. ¡Qué barbaridad! Todavía va corriendo por las redes, todavía sigue... Creo que se ha quedado para ser recordado en la historia del concurso de Tierra de Talento para siempre ese himno de la Champions que nos hizo en semifinales. Miren que aquello parecía medio broma cuando salió y cuando lo vimos interpretado aquí nos dimos cuenta de ante la gran soprano que estábamos. Ante la gran soprano que venimos estando desde hace mucho tiempo. Pero es que hoy todavía tiene más sentido que estén ustedes dos porque hoy la soprano trae repertorio de tenor. ¡Anda! Hoy ella viene con Puccini. Hoy ella viene con Turandot. Hoy ella trae Nessun Dorm. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El más difícil todavía, la pirueta definitiva, el Príncipe Calaf en esta maravillosa soprano de Armilla. Ella es Beatriz Galvez. Disfruta ya. ¡Bravo! ¡Vamos! Venga Bea, tranquila, confía en ti y haz de este momento el momento más bonito que has vivido en el programa. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Ay! ¡Celéguen! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! 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 Yo quiero hablar Bienvenido a la ópera Bienvenido a este ejercicio Maravilloso Hemos vivido incluso un aplauso Operístico Incluso el público sabe que estamos en la ópera Beatriz Galvez Qué orgulloso estamos de ti Esas cinco estrellas Son más tuyas que nunca Esa unanimidad significa Que puede ser la ganadora de Tierra del Talento Muchísimas gracias Gracias Estamos todos llorando María José, mamá de Beatriz Que está emocionada entre el público Como no podía ser de otra manera Porque este aplauso es tuyo también Deseando escucharos porque la pirueta aquí es la siguiente Por primera vez hemos visto a Turandot Cantando este Nesundorma Que le canta el príncipe Calaf Que nadie duerma Hoy esta pirueta ha sucedido en Tierra del Talento Diana, tú querías empezar Yo quería empezar porque yo no tengo ni idea de ópera Pero es lo que más me gusta en el mundo Y lo que tú has hecho es Diosa máxima ¿Por qué? Porque has cantado con el chakra Y eso ha sido maravilloso Maravilloso Y lo hemos visto todos ¿A que sí? Vamos Esto para distender es magnífico Perdóname, pero eso lo decía Mi admirada Concha Piquet Y mi queridísima María Jiménez Hay que cantar Lo que pasa es que ellas decían otra palabra Y yo digo con el chakra María Jiménez te iba a decir ¿Dónde tiene que colocar chakra? Pero se nos ha entendido Se nos ha entendido perfectamente Ha sido maravilla Mira, ellos son los que entienden Pero es que lo has dado todo Y yo te lo agradezco a ti Y a Tierra del Talento Por ofrecernos a Andalucía y al mundo Esta categoría y esta magia Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Cantarero por ilusiones Es que Es verdad que Puchine Es un gran manipulador de sentimientos Es verdad Es verdad que este área Te mueve siempre por dentro Siempre Pero yo tengo que decir Que lo que se ha visto hoy en el escenario Se ha visto el corazón de ella Se ha visto a ella Un alma limpia Pura Con fuerza Con ganas de superación Ha sido muy grande Lo que ha hecho aquí Yo sé que se haría muy difícil de cantar Muy difícil de cantar Sobre todo para una soprano Que es de un repertorio más ligero Sostener esa nota Tan larga Con ese tiempo Tan lento De valorar Pero ya no solo La parte técnica Que puede haber millones de cosas Que mejoras Seguramente Es El sentimiento La verdad La pureza Las ganas Esto Esto es Esto es Querer ser una soprano Gracias 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 a ti Yo te felicito Realmente te felicito Porque es Sobre todo la constatación De que cuando Ya no es que Cantes bien Sino que Eso se transmite al público Y la respuesta Ha sido Pues la que mereces Y posiblemente Es la evidencia De que hay Artista Ahí encima Y Bueno Cuando Cuando el público Da esta respuesta Es que no hay nada más que decir Así que Brava Muchísimas gracias Posible ganadora De Tierra de Talento Gracias Gracias Con soprano Sobre el escenario Palabra de Carlos Álvarez Posible ganadora De Tierra de Talento Sí Desde aquel primer día En el especial de Navidad ¿Qué ha supuesto Para Beatriz Galdes Todo este viaje En Tierra de Talento? Bueno pues Para mi Tierra de Talento Ha supuesto Muchísimo aprendizaje Y sobre todo Crecimiento Porque aquí he hecho cosas Que Yo jamás hubiera imaginado Que sería capaz de hacer Así que yo creo que Como ha dicho Mariola Esto es el comienzo De algo grande María José Entre el público Y Beatriz Permíteme la osadía Tu padre hoy estará Tremendamente orgulloso de ti Beatriz Galdes Se va por la puerta Gracias Ay por Dios ¿Qué está? ¿Qué está ahí? No, no Puede, puede, puede ¿Puede? Ahí sí puede Es una maravilla ¡Ale! Una maravilla Porque antes no podía bajar Manu Un aplauso A nuestros compañeros De vestuario Porque se ha sido Una maravilla Vestuario Producción Escenografía Maquillaje Peluquería Dirección musical No saben No saben cuántos somos Detrás de esto Que ustedes acaban disfrutando Nos dejamos la piel Semana tras semana Desde 16 escalones Desde los grandes profesionales De esta santa casa Que es Canal Sur Nos dejamos de verdad aquí Las horas, la energía Y las ganas Vemos el resultado Vemos como nos lo aplauden ustedes Y nos lo reciben desde casa Y estamos no solamente orgullosos Sino felices Muy felices De hacerlo Gracias a ustedes ¡Ale! ¡Ale, Manu! Ahora mismo no soy consciente De lo que he hecho Solo sé que Que ha sido la actuación Sin duda más emocionante La que más emocionada he estado No sabía si era capaz De conseguir terminar Porque He estado toda la actuación Muy emocionada Beatriz Galvez Ha escalado el Everest Y lo de hoy Ha sido ya Poner su bandera En esa cumbre Y decir Esta soy yo Y a partir de aquí A volar Si ya fuera ganadora No me lo creería Me haría muchísima ilusión Pero yo creo que Después de haber hecho ya Esta actuación Ya soy inmensamente feliz Yo me llamo Fabiola Yo me llamo María Somos tía y sobrina Yo tengo 36 años Yo tengo 15 años Venimos de Arco de la Frontera De un pueblo de Cádiz Y venimos bailando flamenco ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¿Qué esconde usted, Diana Navarro? ¡La ha pillado, la ha pillado! ¡Ay! 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 Si yo te diera lo que esconde ¡Qué más mangao! ¿Usted ha ido por ahí, José? Es que le han rescalado Una bizcotela rellena de Arca La de Guadaira de San Juan ¡Qué guía, guía, guía! Diana Navarro robando la bizcotela a José Mercé ¡Ay! ¡Eso merece toda la... ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dime algo que la he cogido para ti y para mí! Que luego no la comemos ¡Biscotela de Arcalá de Guadaira! ¡Ay! 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 ¡No la escondas, Diana! ¡No la escondas! ¡No la escondas! ¡No la escondas! Diana, eso te va a sentar muy mal Trae para acá Eso te va a sentar muy mal a ti ¿Pero habéis comido piononos, niño? ¿Qué trae yo? Ni la hemos comido tres pioneros Ni la hemos visto Pues miren Pioneros de Santa Fe A continuación A continuación No sé si bizcotela Si pionono Pero al final de la actuación Hablaré con ella Porque suele tener un gran menú preparado Para después de revolucionar Este teatro Y Andalucía entera Es verdad Miren qué cuadro Miren qué cuadros Y miren lo que va a ocurrir a continuación Momento para la danza Y el baile flamenco En Tierra de Talento ¡Bravo! ¡Bravísimo! En la gran final Y con todas las posibilidades De ser las ganadoras Y eso sería hacer historia Porque nunca el baile Ganó Tierra de Talento Grandes propuestas Que llegaron a la gran final Pero nunca Ningún bailarín Ningún bailador En ninguna De las categorías Se ha alzado con la victoria Os voy a dar pistas Para que sepan Quienes vienen A continuación Treinta y siete Y dieciséis años Tía Y sobrina Ahí va la definitiva Arcos de la frontera ¡Bravé! ¡Ay qué bonito! ¡Bravé! 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 ¡Qué bonito! Créanme que no exagero Si digo que es uno de los pueblos Probablemente más hermosos Y bellos De España Eurasia Y el mundo ¡Lava Helio! ¡Lava Helio! Arcos de la frontera Son palabras mayores Y precisamente Desde ahí Vienen haciéndonos Disfrutar y mucho No es que estén coordinadas Es que a veces Parecen La misma persona Disfruten a continuación De tía y sobrina De Fabi Y María ¡Bien! ¡Bien! Qué nerviosa Tranquila Respira hondo Vamos a entrar Con el pie derecho Que nos da buena suerte Vamos a darlo todo Y a disfrutar Máximo Y vamos a poner Público En pie Hello ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¡Bebé! ¡Ale! 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 Y si no se le quitan bailando los colores a la molinera Y si no se le quitan bailando déjala que se vaya y se muera Y si no se le quitan bailando los colores a la molinera Y si no se le quitan bailando déjala que se vaya y se muera Y si no se le quita un bailando, déjala que se vaya y se muere ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale! Por alegrías de Cádiz, ellas son Fabi y María Ellas tienen cinco estrellas, ellas tienen la unanimidad Ellas pueden ser ganadoras de Tierra de Talento ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Hasta eso lo hace Cádiz, a la vez! ¡Ale, Ale! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ale! ¡Miren, miren qué maravilla! Y a la guitarra, al maestro Agustín de la Fuente Y a las palmas, Alejandro Rodríguez Y a la madre y hermana, Mari Barba Y permítanme mención especial, porque a mí me vuelve loco A nuestra cantaera, Ana Gómez ¡Ale! 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 Buenas noches! ¡Ale! Tengo que deciros que de verdad esta cantadora Ana, tengo que darte las gracias por cantar de esa manera tan sabia que canta Con ese compás, con esa sabiduría Y a mi guitarra de mi David que quita todo el sentido Y a vosotras, a tu madre, a este niño De verdad que estoy encantado Yo os tengo que decir que desde que entraste en Tierra de Talento Yo llevo cuatro temporadas, si no estoy mal de mi cabeza Creo que esta es la cuarta temporada que llevo aquí Y os puedo decir que el flamenco en lo que es el baile, el toque, el cante, la parma Es la única vez que he visto flamenco en Tierra de Talento Gracias, gracias a usted Gracias Ya sabemos Ya sabemos de Contándote a ti Siete personas que van a dormir muy bien esta noche, seguro A gustito y a dormido Me siento En realidad es que esto es algo que me producen los concursantes de Tierra de Talento Pero vosotras en concreto, es que me siento orgulloso de vosotras Gracias Porque no solo habéis estado a la altura esta noche, es que creo que os habéis superado Ha sido todo, para mí una situación redonda Muchas gracias Muchas gracias Fabi María aspirando absolutamente a todo en este concurso desde que llegaron Para eso estamos aquí, para superarlo cada día Y lo estáis consiguiendo, lo habéis conseguido Y tenemos muchas ganas de seguirlo disfrutando para toda la vida Fabi María que ha supuesto vuestra llegada a Tierra de Talento Esta vivencia que ya llevamos muchos meses haciendo de la mano Pues... Le damos gracias a Tierra de Talento porque gracias a ellos hemos creado lo que es el dúo de Fabi María Ah sí Y es una experiencia que nunca la vamos a olvidar Es única Un sueño cumplido, nos han hecho muy felices, muy felices, muy felices Es a ustedes dos a quien os iba a decir que es el momento de irse por la puerta grande Pero viendo el cuadro que hay aquí, viendo que el flamenco es una cosa de familia, de conjunto, es una cosa gregaria Del pueblo y que no se puede hacer solo porque esto es Andalucía, la unión de muchas cosas extraordinarias Hoy, tanto bueno y tanto excelente se va por la puerta grande ¡Vale! 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 ¡Qué buen rollo eh! ¡Vale! 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 No se puede terminar este momento de otra manera, viva ARCO, viva el flamenco y viva CAI. Súper feliz, súper contenta, porque ni me ha cansado. Que no me ha cansado, que yo quería seguir más. De lo que hemos disfrutado ni nos hemos cansado. Ay que he disfrutado y en vez de la cara de mi jurado disfrutando a tope, viva CAI, ole. Son una mezcla explosiva y luego con ese cariño que ellas se tienen y ese lazo de unión familiar que no se va a romper, es algo muy especial lo que hacen siempre. Creo que lo que han presentado hoy se puede presentar ya en cualquier sitio y sería un espectáculo apabullante. Si ganamos, hacemos la croqueta. Sí, del tirón. Ese es nuestro desahogo. Lo habíamos ensayado ya por si acaso. A continuación, uno de los grandes regalos de esta edición de Tierra de Talento. Van a empezar a entenderme de inmediato. Miren, porque nos vamos, podemos decir que en primera instancia a Sevilla. La torre del oro, la plaza de España y ahora el viaje completo. También nos vamos a Guinea. Nos vamos a Malabo. ¡Qué bonito! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Malabo y Sevilla dándose la mano para recibir hoy a uno de nuestros grandes participantes. Nuestro andaluz guineano, que en la calle Asunción hace las verdaderas delicias de todo aquel que se acerca. Y que en esa calle Asunción ha recibido numerosas ofertas para llevar su música, su canción y su talento al gran público, a la tele. Él dijo siempre que no, hasta que aquello cambió y fue cuando se lo propusimos nosotros, desde Tierra de Talento. Él dijo que aquí sí. Que desde Andalucía, sí. Desde Canal Sur, sí. Desde la tierra que lo había acogido con los brazos abiertos a él y toda su familia, sí. Aquí, en Tierra de Talento, él viene a darle gracias a Dios por ese talento increíble, por ese regalo divino que él tiene en su garganta. Él es nuestro queridísimo y admirado EAPO. Ahora es el momento. Tranquilo, sereno, seguro, confiado y feliz. Y a disfrutar. No hay lugares a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amarte así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro, cuidaré por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Siempre vale la pena amar, decidir no amar es renunciar a la vida, no te canses de amar. Hoy te prometo, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. ¡Felicidades! Tres estrellas encendidas, escucharemos a José Amariola. Eapo con Ildivo, pero por favor, aplauso especialísimo para nuestra querida Elena Elía. ¡Bravísimo! Lo van a entender, me lo van a permitir y van a estar de acuerdo conmigo. Elena Elía se va por la puerta. ¡Por supuesto! ¡Elena, bravado! ¡Elena no come, no come disfrutito, Elena! ¡Elena no se come los disfrutitos! ¡Qué bien se elía, Elena y qué bien se desea en lía! Eapo, gracias por este regalazo. Vamos a empezar a escuchar a nuestros queridos miembros del jurado. Y, aunque haya estrellas apagadas, ahora veremos qué ocurre con ellas, con Ildivo de por medio, va Don Carlos Álvarez y Pataclan. Estrella encendida. Pero no porque sea Ildivo, sino porque me ha gustado mucho una interpretación llena de matices, una interpretación donde has demostrado tu vocalidad, que me parece que utilizas bien y que además hace que me vibren cosas, ¿no? Sí. Entonces, realmente estoy contento de haber tenido la oportunidad de encontrarte aquí en esta final. Y debo decir que esa voz merece más vuelo, ¿no? Y que posiblemente haya cosas que te deban ofrecer y que posiblemente este programa puede ser la plataforma para ello, ¿no? Así que, bienvenido, Eapo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. ¿Te dedicas profesional y únicamente a la música, Eapo? Actualmente me egresé como psicólogo clínico y, bueno, este paso por tierra de talento ha significado una oportunidad justo para darme cuenta de que la música ha sido tan compañera mía como el deseo de formarme profesionalmente. Por lo tanto, estoy deseoso de poder comprometerme con ella. Pues esto es una declaración de intenciones de Eapo. Musicoterapia, ya. Yo me apunto, ¿eh? Es aquí un paciente ya para ir a musicoterapia con el cantante y psicólogo de Eapo. Algunos de los cursos que organizamos en la Academia Galamián de Canto, que igual, igual está impartido por Mario Lacanterero, igual, o igual por Carlos Álvarez, igual. Te invito a que vengas completamente todo a cargo de nosotros, que vengas y eches unos días y veas que puedes mejorar y veas cómo puedes avanzar y veas qué camino puedes tomar, porque creo que te lo mereces. Muchas gracias. Muchas gracias. Academia Galamián de Jesús Reina y nuestra querida Ana. Siempre presente en las finales de Tierra de Talento. Yo que estoy deseando que Diana Navarro le diga a Eapo lo que a ella le dé la gana, pero sabiendo que la está escuchando Mario Lacanterero, que tiene la estrella apagada. Pues Eapo es especial. Ha hecho una interpretación sublime con una voz de las más bonitas que yo he escuchado nunca. Encima crees en Dios. Yo soy muy creyente y me dices que eres psicólogo clínico. O sea, ya es la cuadratura del círculo, no es los tres centros. Tienes cubiertos, ¿no? Así que enhorabuena. Eapo, buenas noches. Buenas noches. Yo te daría una y mil estrellas porque bien sabe Dios que me encanta. Me encanta tu timbre de voz. Me encanta tu personalidad. Como has venido aquí siempre con esta humildad, con esa sonrisa que me traspasa porque se ve que eres una persona buena. Estoy un poquito triste porque es verdad que las actuaciones que tú has tenido aquí siempre me ha gustado mucho, pero estamos en una gran final y me ha faltado algo de más chispa. Yo sé, creo, que tú todo lo que haces lo piensas mucho, no da un paso en falso. Y yo necesitaría, hubiera necesitado ver algo más espontáneo en ti. Quizá es lo que me ha faltado el darle, pero no quita que sea una gran voz, una gran alma que creo que transmite. Gracias. Y de verdad que yo pienso que esto es el inicio de algo muy bonito en tu vida y espero volverte a ver muy pronto en un escenario. Gracias. Gracias a ti. Y voy a activar los 20 segundos que serán los 20 segundos que marquen el tiempo para que decidan si cambia su estrella y torna a la luz. En el caso de Mariola, Cantarero y de José Mercé. Carlos, Diana y Jesús nos han contado sus argumentos. Ha sido su mejor actuación, ¿eh? Por ahora. 4, 3, 2, 1. Un aplauso enorme para Gapo, que ha hecho un concurso extraordinario, que se ha regalado y abierto de par en par para todos nosotros, para todos ustedes. Gracias. Lo decía hace escasos minutos. Uno de los grandes regalos de esta edición y de todas las ediciones, porque lo de Apo, lo de Apo ha llegado a nuestras vidas para quedarse para siempre. Eapo, gracias, enhorabuena, felicidades y te digo muy sinceramente, mira a todos los ojos, estoy muy orgulloso de poder decir lo siguiente. Yo creo en ti. Eapo, esa puerta, gracias. 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 He disfrutado la final, incluso más de lo que había pensado. Pensaba, pues, no solo centrarme en compartir la pieza como la había trabajado, sino sobre todo poder conectar con el público y estoy seguro que es lo que sucedió. Yo creo que Apo tiene que dedicarse de verdad a la música y poner ya más esfuerzo y decir más cosas, ¿no? Porque yo creo que lo puede hacer. Me llevo amigos de Tierra de Talento, muy talentosos y, como lo decía, estoy de verdad encantado de haber estado en este círculo. Ha sido fantástico. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te confieso que este es de los momentos más felices que yo he vivido en Tierra de Talento. Vea esta gran orquesta, la Orquesta Bética de Sevilla en ese escenario de los mejores momentos que ha habido aquí. La Orquesta Bética de Sevilla, hoy con nosotros en Tierra de Talento. Y además, por supuesto, de agradecerle sinceramente su generosidad y su entrega para con la música. Déjenme que les explique y les cuente algo más. Nos vamos directamente, queridos compañeros, a Cádiz Cádiz. ¡Olé! 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 ¡ final de Tierra de Talento. Hoy ella desde Cádiz, Cádiz, viene además a homenajear a uno de nuestros genios indiscutibles, Don Manuel de Falla. Desde Cádiz pararemos por Argentina y tendremos como destino final la gran música de Manuel de Falla, que entre otras cosas, permítanme que les dé un dato que hoy me parece aún más maravilloso. Don Manuel de Falla y Mateo fundó la Orquesta Bética. Hoy el círculo cerrándose aún más, mostrándose en su cuadratura perfecta en esta deliciosa noche de buena música. La Orquesta Bética de Sevilla acompañará a nuestra admirada y queridísima gaditana, Lara Sansón. Deja de pensar, relájate. Ahora ya es momento de sonreír muchísimo, sentir la música y hacer disfrutar al público lo máximo posible. Vamos allá. ¡Aplausos! 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 Ella es Lara Sansón Ella venía con falla de la mano Por la Orquesta Bética de Sevilla Maravilla ¿Quién quiere abrir este maravilloso melón? Yo es que estoy muy emocionada, perdonadme Porque es que he oído Sabéis que para la Granadín No falla muy nuestro Y escuchar esta melodía Con estos grandes Estoy muy emocionada De tener tanta gente buena en este escenario Y que toda Andalucía lo vea Y que toda Andalucía lo disfrute Así que enhorabuena de corazón Lara Gracias Hoy has estado Especial Y te voy a decir por qué lo veo así Porque veía que Para mí has sido más sincera que nunca Estaba en debate conmigo mismo Porque a mí me gusta la música Que has tocado al principio Un poco más fogosa Igual que en unas secciones del falla De lo que has hecho de falla Pero Estaba siendo tan sincera De no, yo me siento así Y lo tengo que tocar así Porque otra cosa no sería Lo que yo necesito Vitalmente para este momento Entonces eso es de mucha valentía Y es lo que verdaderamente Para mí ha sido convincente A la hora de darte la estrella Así que gracias por tu sinceridad Y por tu valentía Querido Carlos Álvarez Le presentaba a usted Al principio de la noche Como uno de nuestros padres fundadores ¿Se imaginaba usted Que íbamos a estar contando Como récord de audiencias Como líderes de los sábados Desde Andalucía Y Canal Sur Al mundo entero Con propuestas como esta Con falla Con la Orquesta Bética de Sevilla Con grandes músicos Con excelencia por bandera Pues sí Porque nos lo creímos Desde el principio Lo que hace esto Es corroborar Primero Un talento Fantástico Que se ha ido desarrollando En este tiempo La colaboración Inestimable De músicos De gran calidad Y que No solo No solo aportan Su conocimiento Y su arte Sino que son capaces De convencernos De que aquello Que hacemos aquí Tiene ese grado De excelencia Entonces bueno No puedo estar más Que contento Con el hecho De que La señora Sansón Sea Una de las Posibles ganadoras De Tierra de Talento Clara Estarás al final Con todas las posibilidades Abiertas De ser la ganadora ¿Qué ha significado Para ti Tierra de Talento? Llegaste con un violín Delicioso Con Martínez Y la chusma Y la chusma Celesta de la mano Creo que Fue un piropo Pero también Un tironcillo de oreja Por parte de su reina Que te dijo Disfruta de nuestro folclore Llévalo el folclore A la clásica Pero también Tráenos Cádiz A la clásica Y Créete concertista ¿Qué ocurrió A partir de ese momento? Bueno Yo tenía muchísimo Muchísimo miedo Ya lo he contado Otras veces Y esto ha sido Una experiencia De crecimiento personal Y bueno Ha supuesto Todo Una ayuda enorme Para Empezar en este camino Y bueno Con suerte Seguirlo Seguirlo Haciendo Seguiré haciendo Orquesta Cámara Pero también Bueno Con mucho menos miedo He abierto Como una puerta ¿No? Interior Y yo espero que Bueno Pueda seguir En este camino Yo me enrollo Mano Como tú no me cortes Yo me enrollo Y yo soy Una forma maravillosa Y muy nerviosa Y nerviosa Tú sabes Lo contento Que estoy yo De que gracias A ti Lara Sansón Y a ellos La orquesta Bética Aspire a ganarlo Todo Esos pensamientos La música Hace magia La música Hace magia Lara Enhorabuena Gracias Muchas gracias No cambies nunca Pero sigue creciendo Sigue creciendo Y evolucionando Porque te hemos visto Aquí crecer Y ya estamos convencidos De que Lara Sansón No tiene techo De momento Gracias Orquesta Bética De Sevilla Lara Sansón Aspire usted a todo Esa puerta grande Es suya Vamos bien Vamos todos Vamos todos Hombre por favor Lara Sansón Y la orquesta Esta Bética Vamos a ver Viéndose por la puerta grande Me siento emocionada Emocionada Súper emocionada Es que como estoy Tan satisfecha Con todo el proceso Y con Y con haber llegado hasta aquí Me parece que es El violín de más verdad Que yo he visto En Tierra de Talento Y tiene algo Que huele acá Y por todos lados Entonces me encanta Lara Sansón La verdad que Ha sido impresionante Y encima Con un tema de falla O sea Muy emocionante Tierra de Talento Va a venir siempre conmigo Porque Tierra de Talento Para mí en mi vida Ha marcado un antes y un después En mi relación Con el escenario Con el violín Y con la música Soy Celia Vengo de Sevilla Tengo 27 años Canto soul R&B También rapeo Y en el programa Pues me gustaría Marcar la diferencia Dance for me Dance for me Dance for me Oh I've never seen Anybody do the things You do before Move for me Move for me Move for me Yeah 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 The wild song I'll make you do it Oh Okay Fuerza Clase Elegancia Sonic Etase Un rollazo Muy difícil De empatar Por casi nadie Excelencia Sin lugar a dudas Ella es el resumen Perfecto De un montón De grandes cualidades Para lo que viene Siendo llamarse Ser artista Ella es actual Es vanguardia Es maravillosa Es sorprendente Y es de Sevilla Como mi mujer Me he quedado corto De cualidades Podía seguir Diciendo Cómo es ella Sin lugar a duda Una de las favoritas Sin lugar a duda Una de las que ha hecho Que se enciendan las estrellas Más rápido Y más bien Encima de este escenario Pero para que sepan De quién estoy hablando Voy a resumir Todas sus cualidades En lo que hemos tenido Bien llamar El factor Z Ella lo tiene Disfrútenla Quieranla Adórenla Ella es Celia Narro Con Z Con Z Llevas esperando mucho Una oportunidad como esta Ahora no puedes fallar La música para ti Es tu vida Dale caña La música para ti No, 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 no. 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 It beats me like I'm blue, cause it fucks me so good, and I can't get it, no. Must be love on the brain. I need to keep cursing my name. No matter what I do, I'm not good without you. And I can't get it, no, and I can't get it, no, must be love on the brain. I can't get it, no, I can't get it, no, I can't get it, no, I can't get it. There you go. She's got it, no, I can't get it, no, I can't get it. She's got it. De Tierra de Talento Gracias Que ella está aquí Rihanna 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 Y no venía sola Miren qué maravilla Ellas son Elena, Elías, Tatiana, Nerea, Aida, Marina y Conchi Hoy es nuestro día grande Hoy es la gran final Por toda Esas grandes noches De grandes bailarinas De grandes bailarines Y de grandes acompañamientos Que han hecho los números aún más grandes Todas ellas por la puerta grande Por favor ¡Vamos allá! Me quedo con Celia Narro Hoy venimos a conjunto Hoy venimos e irnos a dar los dos Por los colores primaverales Celia Narro Encima viene hoy usted Hoy elegantísima Maravillosa Y echándole una mijita De cojones a Rihanna Este es el plan De Celia Narro Carlos Álvarez Me ha gustado muchísimo Me ha encantado Me ha impactado Me ha dado ganas de escuchar más De escuchar más Por supuesto Entonces claro Esa es la reacción que uno tiene que tener Cuando está en el público Se ha jurado o no Hay que atrapar a la gente del público Y la señora Narro lo ha hecho Te digo la verdad Tienes una voz que transmite Transmite muchísimo Entonces el escenario Para mí A mí lo que me vale Es que me transmita Que me llene Y que me llegue Y eso lo haces tú Nada más abrir la boca O sea tienes algo En tu garganta Que a mí me llega Me llena Además Tienes un compás Un soniquetazo Que quita Como todas las tapas Era del sentido A mí es que Te escucho Tienes un compás Gracias por ver el video